Pareja la tamañita, la va y baña Baña, baña, y moeta saca aquí, saca ya Vamos a tomar agua, que vamos a poner quinta Na, seca, va y en cambro Cayente, ode, omo, duche Na, dice, digo, no te va y hace un 69 Es susto, que, omo, me lava jabón, mira, duche, y con da coi papia Ahora, na, acaba E, omo, levanta, sin aquí Den, coño, malo vida, omo, mitín Mitín, asparaco, mi dentista Ten, coño, la cubre delito de un baño, coye Pastillenta Ponen más Otro, mitad de un otro Agua Bebé, coño, otro mitad Rol, 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 rol de neta boca dice que a mí botellas 169 no jode mi boca no le tonto es de nuevo frente todo de sanca es con la nueva de una cosa sin de verdad Ahí dio un parijeta Piense 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 Coge Verdad Cinecota Coge Era el agua del gos Pendejo